¡Buenos días, gente! ¡Sica! Estamos hoy aquí un domingo más Y hoy me apetecía subir algo distinto Y digo, hostia, el Battlefield Que he un año sin jugarlo, ¿sabes? Y me he metido en un servidor Con 64 putas personas en un mapa enano Lo cual, lo cual Lo cual va a estar bastante equilibrado ¡Uy! ¿Se puede llevar escobeta en este servidor? Pues vaya fiesta, ¿no? Espérate Espérate que se viene la fiesta, ¿dónde está la escopeta aquí? ¿Dónde está mi escopeta? ¿La ha dado o la... O la de corredera? Esta es automática, ¿no? Pues ya está Plomo, flecha, no, plomo, plomo, plomo ¡Plata, plomo! ¡Hostia! Vale Eh... No me acuerdo ni el mapa, ¿sabes? ¡Joni! ¡No, Joni, no! ¡Joder, puta! ¡Mata! ¡Mata a estos cabrones! ¡Corre! ¡Corre! ¡Paso! ¡Gracias! ¡Amable señor! Esto va a ser una fiesta ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, no! Es que hay alguien por aquí, tío ¡Es que es imposible! Tío, no sé... ¡No! ¡Uy! ¡Enemigo, enemigo, enemigo! ¡No, no, no! Por detrás ¡Joder! Aquí... Aquí esto... Esto va a estar mal, ¿eh? Encima la partida es súper larga Imagino que... Que jugaré un ratico Y luego ya me... Me tranquilizaré un poco ¡Hostia, puta, tío! ¡No puede ser esto, eh! Me ha apretado el ordenador con tanta gente ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! Es que... Es que se me... Ahora mismo se mete un enemigo aquí en medio Y no... No... Nos viola a todos, ¿eh? Y se queda tan a gusto No me retes que me quedan balas ¡No se mueren! ¡Mete... Mételas, Johnny! ¡Mete las balas! ¡Mete... ¿Están metiendo balas a la nada, tío? Las balas están atravesando el puto hierro, te lo juro, o sea Pero, tío, es que... Es que es imposible Es de... Es demasiada gente, ¿eh? Para este sitio Esto será, ¿no? Antes lo probé y me tendría que ir bien Pero, joder, con tanta gente, no sé yo ¡No, no, no! ¡Mare! ¡Hija de puta! ¡No! ¡Enemigo, enemigo! ¡Me cago en la puta, tío! Esto... Esto no... No parece que vaya a ir bien, ¿eh? ¡Joder! Ah, por lo menos la escopeta sirve para repartir aquí ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No, tío! Porque cuando voy a... Alguien se muere ¡Macho! Poca paciencia ¡Uh! ¿Ves? O sea, llevo la Rex Supone que es un arma buena Que aquí no sé si va a servir de mucho ¡Joder! ¡Coño! ¿Qué hace aquí este hombre? ¡Dios! ¿Qué ha pasado? No sé... Este... Creo que está el sonido un poco bajo, ¿vale? Voy a subirlo Yo lo noto un poco bajo Para que lo escuchemos todos, ¿vale? Para que escuchéis el puto caos que hay aquí en medio Que es bastante intenso A ver, ¿qué más? Es que no me acuerdo ni de qué clase es Ni qué tengo hecho ¡Uy! Es que ya no sé quién es el enemigo y quién no, macho ¡Uy! Veamos Cuidado por aquí Paso Gracias Si es que míralo Es que apuntas pa' un lado Y aparecen 50.000 personas ¡Joder! Tío, aquí con el fracotilón Me podría estar haciendo la partida, en verdad Coño, coño Es que no sé de dónde vienen los disparos, ¿sabes? Que la putada ¡Corre! ¡Corre! Es que se tumba aquí a alguien Y se ataca la puta partida entera Muere Gracias Joder Paso Gracias Joder, muerto por contención No ¿Qué coño hay plantado ahí? ¿Planta un puto mortero o algo así? ¡Hijo de puta! Míralo Se ha plantado un mortero ¡Gilipollas! Pero me ha disparado el mortero aún Mira, mira dónde hay un fragotilador ¿Sabes? La madre que lo hizo Esto no está bien, ¿eh? Esta partida no está bien, ¿eh? Y creo que siempre este mapa Muere Muere ¡Coyo! ¡Muere! ¡No! ¡No se muere! Vale, me lo he cargado ¡Corre! Aquí hay otro ¡Nie! 50 enemigos en la misma esquina ¿Qué es esto? Joder, a ver, digo Si voy a subir Battlefield Por lo menos No voy a jugar una partida normal ¿Sabes? No me voy a meter en una partida Que como mucha de 32 En Team Deathmatch Y tal Pero Digo, joder Vamos a hacer algo guay Vamos a dejar Sello Míralo Tiene que ser Es que la gente Es que yo Yo no me estoy enterando Mucho de lo que está pasando Imagino que a todos los que mato Son porque están Pensando Yo que sé En que se tienen que hacer un café ahora mismo Para desayunar O vete No sabes Porque estoy grabando esto bastante pronto Es que macho Es que esto es un puto caos Voy a sacar la Rex ¡Muere, hija de puta! Vale, me lo he cargado ¡Corre! 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 Que viene uno por detrás Espera ¡Puntos! Ah, no, coño Eso es munición Joder, es verdad Que no voy con el médico Vale, voy a Voy a sacar ahora las caras Que tiene que hacer pupa Porque como hace un montón de daño Por cada bala A lo mejor el único problema Es la cadencia Y un pavo ahí arriba ¿En serio ya? Lo clásico de colocar aquí El radio juicio Es que te subías arriba Porque caías en paracaídas a veces Y ya está Espérate, mira Esto puede ser un festín, ¿eh? Ojito al festín No aparece ni Dios Macho 50 siglos Pasando gente por ahí Y ahora no viene nadie ¿Hay un señor ahí metido? Míralo Está ahí abajo ¡Corre! ¡Corre, hijo de puta! ¡No es que me mata el otro! No, las caras no Voy a probar ahora con el... Es que en el... Lo probé ayer para ver que iba Básicamente Porque no tenía el punk booster Actualizado ni nada ¡Coño! Madre mía, tío Esto es un puto caos, ¿eh, macho? Esto es un caos A ver Coño, coño, espérate Que lo mismo Me cuesta un poco El moverme Espérate Voy a colgar un puto radiofaro A ver si se regenera alguien Eso va a explotar Y me cago en la puta, tío ¡No! ¡Enemigo! ¡Enemigo! Bueno, cuando digo enemigo Es que hay enemigos por todos los lados Da igual, en verdad Uh, a ver si aparezco flotando ¡Sí! ¡Cuidado! Vale, que cuela, que cuela, que cuela ¡Mira, mira, mira lo hijo de puta! Está aquí tumbado ¡No! ¡Me caigo! ¡Joder! Putada Así me matan O algo ¡Hola, guapo! Vale, vale, ha funcionado Se ve que es cuando hay mucha gente En un mismo sitio Y por ese radio Pero Pero queréis matarlo ¿Queréis matarlo? ¡Hostia, puta, tío! Tres personas mirando A ver dónde está Hostia, tío Mira desde aquí Es que creo que hay Aún uno subido arriba del todo No, claro, ya que sube Se planta el radio faro ahí arriba ¡Míralo, míralo! ¡Es que le estoy dando! Te plantas el radio faro ahí arriba Y ya está Ya no te baja ni Dios Míralos Aquí lo de la linterna Puteaba un huevo, ¿eh? En verdad Macho A ver si vienen por ahí ¡Buah! Espérate que vienen por aquí, ¿no? Los amables Vale, por abajo, por abajo, por abajo ¡Curran! ¡Curran! ¡Venga! ¡No! Me ha matado Joder, llevo una puta escopeta al cabrón Eso no se vale Eso es trampa Joder, me han reventado el puto radio faro, macho Me duran dos segundos, ¿eh? Y tiene que haber alguien por aquí, macho Se tiene que estar colando a alguien Para reventarlo todo ¡Uh! Posición más buena, ¿no? ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! No es tan buena, no es tan buena No es tan buena, no es tan buena Y por aquí tiene que haber alguien Dando vueltas ¡Hala! ¡Venga, chaval! ¡Qué tiro me ha pegado! No, 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 no lo parezco Voy a pasarme... Voy a seguir con la escopetilla A ver qué tal Míralo Con el puto drone De mierda ¡Y nos revienta, ¿sabes? ¡Tranquilo, Yari! ¡Gracias! Para mí es que lo de la reanimación Antes funcionaba mejor, ¿eh? ¡Coño! Me llevo un tiro de gratis, creo, ¿eh? En todo el lomo ¡Oh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Que llevo una escopeta! Ah, bueno, espera Que es premium, que es premium Ah, tío Ayer estuve jugando en lo normal Con helicópteros y tal Había un pavo Metido en una puta colina Y no se movía de ahí, ¿eh? El cabrón ¡Ueh! ¿Enemigos? ¡No! ¡No, no, no! Es que, es que Esto es un... ¡Míralo! Y le cae otro por la espalda Pero... Pero esto ¿Qué puto espectáculo es? Pregunto, ¿eh? ¡Corre! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡No! ¡Corre! ¡Tira una! ¡Tira una! ¡Cuérdate! ¡Cuérdate, niño! Espérate, que viene un dron ¡Espérate, que me lo cargo! Ah, ya se lo encargo ¡Joder! A ver si por aquí tiene que venir alguien, ¿no? ¡Corran! ¡Paso! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Fiesta! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Johnny recarga! ¡Johnny que nos matan! ¡Joder! ¡Macho, es que me llevo un tiro! ¿Por qué sí? Es que, claro Alguien está apuntando a una persona Y de repente te cruzas Porque es imposible No cruzarse en el fuego de alguien Ah, sí Se siente más como una guerra, en verdad Cuidado ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Joder! 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 Pero míralos Es que, es que Es que eso es excesivo esta mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es todo este humo? ¡Eh! ¡Joder! Digo Un enemigo ¡Joder! ¡Joder, Johnny! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Pasa uno por al lado? ¿Estamos tontos o qué? ¡Hala, hala, hala! ¿Estamos tontos o qué? ¿Sabes? Que se me ha colado ¿Dónde vas? ¿Sabes, macho? O sea, estoy aquí Lo mismo ¡Joder, macho! Es que no me puedo asomar A ningún lado Es que me voy a comer un tiro En cualquier momento ¡Corran! ¡Eh! Ese se ha tumbado Ese estaba tumbado Por lo menos antes ¿Qué viene? Estos son los malos, ¿no? Espera, que hay un puto radiofaro, macho Esto es enemigo ¡Míralo, tío! Es que es imposible esto Bueno, claro Si alguien coloca el radiofaro Y lleva el cacharrito este Que te dice dónde están los enemigos El radar este mini ¡Ueh, eh! ¡Joder, puta! Espérate Espérate que se va a pillar ¡Hala! Mamarla un poco Joder, más si se muere, tío Porque simplemente Me tiene que pasar lo mismo Siempre que voy a revivir a alguien Y justo se muere del todo Bueno, si muere del todo No elige reaparecer Míralo, tío Ese lo iba a revivir ¡Ueh! No, 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 tío Es que no puedes Es que te pega una bala a uno Y luego te pega a cincuenta a otro Y ya está También intuyo Que lo de llevar la escopeta aquí Tiene que ser un poco de puto cerdo ¿Sabes? Por lo fácil que es matar Míralo, míralo Míralos, qué viciosos Pero es que míralo Si es que ande vas Si es que se van tropezando ¡Ueh! Hijo de puta Se ha revivido No Joder, macho ¿Cuánto han caído? ¿Tres? ¿Dos? ¿Cinco? Hostia, puta Esto no es normal, ¿eh? Esto no es puto normal Pues quería subir esto Por las risas, en verdad Porque en su día Le dediqué bastante tiempo Cuando lo regalaron Pues le pegué bastante Están apareciendo aquí Los hijos de puta Míralos Papi está en casa Papi va a pillar Papi pilla Anda, mira Regalito de Navidad Joder Joder, Johnny Joder, Johnny Joder, Johnny Jajaja Mira, creo que con los rusos, ¿no? Creo que sí Bueno, vamos a cambiar un poco, ¿no? Joder, macho Vaya caos Que tienen aquí montado El tipo, probar la de corredera A ver qué tal Porque tiene que hacer mucha Coño, la puta granada Joder, macho Que me pasa a mí con la granada Macho Gracias por revivirme Amable señor El 4 también lo probé Y me va también Igual que el ¿Dónde vas? Amable Está guay Hostia, hostia Tío, te acabo de ver Meterte aquí Oh, no Me ha hecho todo el lío Coño, yo solo llevo munición ahora O por lo menos Tengo que para tirar la granada Uy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, majo? Quiero escuchar a alguien Por la espalda, macho Eh, a ver Personalizar Este que es el más versátil, creo Por lo menos eso opino yo Eh, la Esta, la reminto Mira, metálica Reflex Solo La reflex, ¿no? Pues ponerle algo Carro descendido Luft táctica Hombre, vamos a putear a alguien ¿Quién quiere quedarse, Diego? Es que, tío Las putas luces Y los láseres de aquí, macho Te dejan ciego de verdad, eh Y no son los enemigos Los del otro equipo también, ¿sabes? Coño, macho Es que me acabo de llevar un tiro Porque sí, eh No, 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 no Tranquilos Ala, uno menos Corre, corre, Johnny Corre, que nos matan Joder Ah, aquí ahora genera vida Eh, que vienen Joder ¿Para dónde? No, con nada otra vez Coño Bueno, esto para mí Que hago mucho el tonto Viene de puta madre Esto es pasarse ya, eh Venga Joder Con los tiritos Míralos Es que va corriendo por ahí Es que lo estoy viendo Y no le voy ni a disparar ¿Para qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Coño ¿Eso era un misil? Otro para allá Joder, tío Madre mía Qué festival Y aquí hay uno subido, eh No sé si la plataforma Por la parte de abajo ¡Ueh! Ala, tu puta casa Oh, viene uno No, 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 no Joder, macho No me ha dado tiempo A tirarme La cura Madre mía, tío Y lo peor es que Llegaremos al final rápido, eh Que son mil puntos, creo Es que no pasa de ir a revivirlo Joder Joder Johnny, por favor Tírate esto Tírate a la cura Es que me ha puesto el puto El puto gacharrón Ese, míralo Está ahí El radar Joder Corre Revive El culo Ala, tío Venga Incima lo reviví Para que se coma una granada ¿Sabes? O sea Se da una puta rabia Que te reían Para morir otra vez Eh, ¿dónde está? Esto por aquí El dron, ¿sabes? Claro, el dron Es para que actúe una baja Fácil ¡Coño! Ese lleva frecoteador Se está apuntando Míralo No hay dolor No hay dolor No hay dolor Llegaré 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 Pero, ¿por qué no se rompe? Si le pegó tres escopetazos A un metro No se rompe la puta mierda Esa Es que hay tanta gente Macho Que imagino que el servidor No podrá ni procesar Toda la mierda Que está pasando Al mismo tiempo Y por eso hay como Una especie de De la Pero míralo Si es que Es que lo acabo de ver pasar Y no puedo ir a matarlo Porque estoy regenerando vida Si no me hunden ¡Hostia! ¡Hala! Arreglao Me voy a morir con mi granada Me voy a morir con la Me voy a morir con la puta granada De mierda Míralo Bueno ¿Cómo que enemigo? ¿Cómo que enemigo ha batido? ¿A quién coño me he cargado sin verlo? He matado a alguien sin verlo Me parece bien ¡Ambulancia al rescate! ¡Joder! Si es que salen volando Macho Los cuerpos ¡No! Me ha visto Me ha visto cruzar Mira tío Todo el mundo va con Con escopeta aquí Bueno De cierto modo es lógico Porque si la distancia es de un metro Mejor Joder macho Iba a revivirlo Joder macho Y ese misilazo ¿Eso de qué? No, no, no Muchos enemigos ahí Joder Joder Espérate No es que Tira donde no es Corren Míralo Madre mía Este hombre ¿Qué le pasa? Se ha fusionado Con el contenedor O sea que le ha quedado Medio cuerpo Pero tío Macho Es que esto es brutal Mira el puto dron Mira el puto dron O sea Aciértale tú Sabes a la velocidad que va Y se cargará alguien Con el dron Eh Aquí hay alguien Joder A la majo Ahora vuelves A la majo No Ya Mira justo La saiga Ahora no se escopita también En automático Joder Madre mía Johnny La guerra está difícil Ande van Ande van He tocado a alguien Con la granada Espérate No Me la han robado Hijo de puta Me la han robado Ve lo que yo os decía Que son para matarte Vamos a cambiar un poco Vamos a coger un poco Más de distancia Respecto a la gente Vale chicos Tengo que estar haciendo Una partida de putísima mierda De matar morir Matar morir Mira mira Ahí hay uno tío Se ha visto el icono Mira 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 Está tumbado el cabrón Ah no está al fondo Está al fondo Hijo de puta No pero no me revivas cabrón Que me voy a revivir Muérete No 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 La da la da la da Vale ahí está Eh no no Hay enemigos No No se puede tío Es imposible vivir Y matar a más de uno Se ha comprobado Ale 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 No lo ha matado tío Ah bueno claro Que es premium Pues nada Hemos ganado Hemos ganado Ya está Perfecto O sea ¿Veis algún problema? Yo no O sea No a mi me merece De puta madre He quedado como Joder Que puenoso 2936 Macho No he hecho más que morir Muy triste esto O sea En 6 Es muy triste Ay la madre Que me hizo Pues nada Una partidita Bien así Tranquilito Joder macho Muchos galones Gracias Pues nada Creo que voy a hacer un poco El toto En un mapa de estos Con tanques Y ya está Cortamos un poquito Pues nada Ya estamos aquí Uy 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 Vamos a ver Que tenemos en mi Que tenemos en el destacamento Ruso señores Y los tanques Gracias Así sí Pero aún no hay Cazas Vaya Voy a hacer un poco El toto Y ya está Corre 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 Johnny Madre mía Hay un tanque Voy a reventarlo Chaval Ese helicóptero va a caer Míralo Te lo digo Antes explota No le puedo dar No 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 tengo Rango Para disparar Hacia el cielo Espérate Porque estoy viendo Un radio faro Desde aquí ¿Sabes? O sea No es como si fuese A hacer así Y le doy ¿Sabes? Si encima Tiene puta caída Vale la esta Hay un tanque Metido en el Eso ya lo tengo claro Porque lo he visto Antes en el radar Espérate Espérate Que lo mío No es conducir Y ya te digo yo Por donde va el tema ¿Dónde está? ¿Dónde están los majos? ¡Eh, eh, eh, eh! Que me dispara Que no, que no, que no Sal corriendo Sal corriendo Corre 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 Joder, joder, joder Mierda Ya me tenían que reventar Hostia No Está bien ese hombre Dímelo en serio Venga Has jugado un poquito ¿No? Este hombre ha jugado poquito ¿Y los cazas, tío? ¿Dónde? Ah, vale, sí Están ahí saliendo ya Puesto avanzado del ejército Una polla, ¿sabes? Pues me meto con este Vale Señor, ¿a dónde va usted? ¿A dónde va usted? ¿Quiere ir usted al punto, por favor? ¿Dónde va? No me jodas que está volviendo a la base Desgraciado Ah, vale Es la madre que lo hizo A ver ¿Nos están tomando esto? ¿Puede ser? ¿O que esté neutro? ¿Por el color? Creo que sí, ¿no? Ah, no, no, no Es justo nuestro Vale, estamos Terminando de tomar, señores Vale, hay un tanque a lo lejos Y ya está Deberé coger mi ingeniero para aquí Porque me va a hacer falta Bueno, usted sí conduce Madre mía, tío Este pavo conduce peor que yo, ¿eh? Ya es decir Espérate, espérate Espérate que tiene que subir el tanque La cuesta Que le va a costar A ver si le doy a alguien, ¿sabes? De puta chiripa Voy de todo saber que No, no, aquí no hay ni Dios ¿Nadie? ¿Nadie por aquí dentro? Vale, ok Vale, no hay nadie Esto es nuestro ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No veo nada ¿Qué ha sido eso, tío? Vale, ya hemos tomado la bandera ¡Coño, joder! Macho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Estoy escuchando Ahí va ¿Dónde ha venido? ¡Dios! ¿Dónde ha venido ese tiro? Vale Está arriba, creo El pavo Joder Gracias, ¿eh? Un poco lo mismo me has atropellado Aquí no está Está arriba No, pero eso es como si hubiera estado arriba del todo Imagino que tendría que dar toda la vuelta por el conducto Quizás Ah, mira, aquí hay una escalera, ¿no? Hombre, si me subo aquí Desde aquí me lo cargo Si está arriba del todo lo podré ver ¿No? No lo veo, tío Ah, mira, 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 mira ¡Hijo de puta! ¡Hala! Toma por culo ¡Míralos con el cáncer! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No, no, no! ¿Por qué vino a los cielos? ¡Joder! ¡Qué enemigos, coño! ¡Hostia, madre mía! Las texturas esas, ¿no? Están un poco locas Me han dado al suelo, ¿eh? Que quede constancia de ello ¡Uh! Un helicóptero ¿Puedo entrar? Que aquí la gente sabe pilotar, macho Bueno, esto de sabe pilotar No lo veo yo tanto La madre que lo hizo, tío Se ha suicidado El cabrón Suicidio, ¿no, macho? Que se ha estampado el cabrón este Vamos a ver Te digo yo Están llevando Joder, justo Justo no aparezco yo Y se llevan los Los cazas, tío A mí me gusta el que aparece aquí Que hay uno que tiene como ametralladora Es un tanque con ametralladora Y dispara para todas las direcciones ¡Uh! Helicóptero Perfecto ¡No, no, no, no! Esto es mío Vale, vale Espérate que esto puede ser Esto puede ser la risa también A ver A ver que yo me aclaro Para ver cómo se controlaba esto No, 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 no Venga, vale Lo tengo Vale Venga ya, tío Que acabo de salir Ya me estás apuntando con un misil Eh, que nos están tomando ese punto Que voy No, espérate, espérate Que podemos hablar Podemos hablar Ser amigos ¡Qué hostia me he dado! Luego digo yo, eh De que la gente va mal Total ¿Era necesario que me quede ese puto helicóptero encima de la cabeza? Digo yo, eh Una duda que tengo yo Pero me parece tan raro que no se carguen los cazas Por lo menos aquí no aparecen, eh Ah, los como vuelan Y los de allí tampoco A lo mejor cambiándome de equipo Voy a cambiarme de equipo A ver si me deja Patria, eh, espera No, 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 suicidio no, por favor Eh, cambiarme de equipo Cambiar de equipo, ¿no? Ah, el jugador está vivo Vale, pues me suicido ¡Sí, suicidio! ¡Yupi! Voy a cambiar de equipo Ahora sí, ¿no? Me cago en La puta Entonces me he suicidado para nada Tío, mi máximo es coger un Un puto helicóptero, en verdad Un helicóptero o el caza Y como el caza ya le he pillado Ah, pues sí que me ha cambiado de equipo, tío Porque me dice que no No sé A ver, venga, señores cazas Se revientan ustedes entre sí Por favor ¿Quién está disparando? ¿Qué hacen esos dos? ¿Qué hacen? Hijos de puto Estaban esperando el respawn, ¿sabes? Eh... Vale, hay un tanque En realidad estoy Sigo esperando a que venga ¿Qué hacen? ¡No! ¡No, el caza! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se están esperando a que... Se esperan a que respawner el puto caza, ¿eh? Me parece un poco cerdada Eh, tanque Joder, más ya no aparece el que me gusta a mí Vale, me voy con este, a ver Vamos en manada, va Me hace gracia porque le aprietas así Y vas más rápido Venga, lecturrio Madre mía, rápido y furioso Espérate, espérate Oye, eh, eh, eh ¿Qué pasa aquí? Madre mía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que va muy lento ese hombre Míralo Va muy lento Hostia, espera, espera, espera Te imaginas si le doy y ya está Todo el vídeo worth it Solo para ese momento Nada, voy a ver si llego al punto y tal Y hago un poco el tonto Y luego ya lo corto el este Que si no, vaya, te me ha quedado un vídeo enorme Con la tontería Digo, voy a hacer un vídeo corto Mis cojones Corto Venga Mira, están tomando velos de nuestro equipo Así que Esto lo tenemos Sin problemas Ah, llevo una persona encima Coño Yo digo ¿Quién coño me está disparando? No, sé, es el mío que lleva la ametralladora Venga, vamos para adentro Vamos a buscar pelea Lo que pasa es que cuando le aprietas al 6 Pare más rápido Pierdes Manioabrilidad Tanque, tanque, tanque Disparen, chicos Disparad, chicos Por echar el puto humo, ¿sabes? Hostias ¿Qué ha pasado? Vale Nos ha aventado con el misil, el cabrón Hostia, puta Hostia, nivel 14 Perdona Demasiado nivel, ¿no? Va a ser un 14 Pues nada Creo que lo vamos a ir dejando por aquí De momento ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uh, un helicóptero Nah, nah, nah ¿Qué hace el pavo este, sabes? Si no han salido tampoco los cazos Míralos, es que están los dos por ahí volando Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Es un poco de estrada para hacer un poco el tontete Y nada Nos vemos en el directo del lunes Un saludo a todos Y adiós